Hola emprendedores y emprendedoras, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que muy bien. Como siempre, su servidor Jet desde Venezuela les mando un gran saludo. Aquí pueden ver que les voy a continuar hablando del A-Trop de Jovit para, como les mencioné en el video pasado, mandar nuestro Yoda desde aquí el bot a la plataforma, al exchange. Y así poder el 4 de febrero utilizarlos, intercambiarlos o ya vamos a ver lo que nos van a permitir hacer con esos tokens o donde los vamos a tener. Así que lo primero y principal, recuerden que el 28 activaron esta opción de acá que es para confirmar que no somos un robot, que era presionando justamente aquí donde les estoy mostrando. Y entonces eso te va a mandar a unirte acá a el canal de Telegram de ellos, que ahí tú le das y vas a ver que ellos publican aquí todas las novedades, que justamente aquí están diciendo lo de transferir los Yoda, justamente lo que te voy a enseñar, que hay que esperar con suficiente paciencia. Entonces tú le das acá y recuerda, vas a estar aprobado. Así que vamos a volver aquí para abajo para cuando nos llegue el mensaje que yo lo que he hecho es enviar mi nombre de usuario. En este caso no es el correcto de mi cuenta de Jovit de la plataforma, justamente me acabo de dar cuenta y eso es porque deben tener una cuenta en jovit.net y entonces van a necesitar el nombre de usuario, que ya les voy a mostrar donde lo ubica. Pero deben tener esa cuenta y recuerden que los enlaces siempre se los dejan en la descripción que apoyan este contenido que les hago. Además aquí tenemos lo que es el mensaje que nos dice, ya tienes la oportunidad de transferir tus tokens Yoda a la plataforma de jovit.net a tu cuenta. Así que le vamos a dar en ese botón y entonces aquí te va a decir, por favor, debes poner el nombre de usuario, que es el login de tu cuenta de jovit.net para poder transferir tus monedas. Atención, si encontramos que se transfieren de diferentes cuentas del bot a una misma cuenta de la plataforma o el exchange de Jovit, todas serán bloqueadas automáticamente. Así que yo tengo aquí abierto el navegador y como podrás ver, así se vería si estás desde la computadora o del teléfono. Y tu nombre de usuario, el login que te están pidiendo, es este de aquí arriba a la derecha. Ese es el mío. Así que una vez que crees la cuenta y sepas cuál es tu nombre de usuario lo único que tienes que hacer es ponerlo por acá, tal cual como aparece ahí. Así que lo voy a poner en minúsculas todo, para que puedas ver que yo siempre corroboro la información para no poner algún dato malo y luego se pierdan esas monedas, porque las pude haber perdido si yo pongo este nombre de usuario que les mostré arriba, ¿ok? Así que a mí me van a acreditar unos 8700 tokens de Yoda o de Yodollar y entonces cuando le demos ahí el nombre de usuario, nos va a mandar a ver este video. Algunos dicen que debes de verlo, otros de que no, de que puedes saltártelo. Y lo puedes ver directamente desde acá, lo puedes ver directamente en YouTube, como tú prefieras. Yo voy a hacer como que sí lo voy a ver, simplemente para modo de ejemplo. Y entonces ahí te va a cargar el video y entonces lo puedes ver. También te recomiendo que te suscribas, les dejes un like y por lo menos así para que ellos no den alguna excusa de no pagarte tus tokens. Así que le dice que ya lo viste. Ahora aquí lo que tenemos que hacer es un reposo o compartir, ya sea en cualquiera de estas redes sociales Twitter, Facebook o BK, que es una plataforma tipo Facebook, pero de Rusia. Así que vamos a darle acá, me va a abrir directamente Twitter. Ustedes pueden hacer todo este procedimiento desde la PC, pero bueno, yo voy a completar esto desde acá y le voy a dar en la de Facebook a ver si no me da la opción, por lo que al menos cumplir la de Twitter y le puedo proceder dando en que ya hice esa compartición o reposo. Ahí puedes ver que, felicitaciones, tus 8700 tokens de Yoda ya han sido enviados a tu cuenta de Jobit en el apartado de Invecbox. Luego aquí dice, puedes obtener un porcentaje diario de ganancia todos los días. Así que vamos nuevamente al navegador y vamos a actualizar la página. Le damos por acá para que la refresque y así vamos a ver el apartado de Invecbox para nosotros saber si nos han llegado nuestras monedas o tokens de Yoda. Tienen que ser pacientes, puede tomar unos cuantos minutos, no siempre llega el instante, pero lo único que tienen que hacer es ir al apartado de Invecbox y acá podemos ver todos los planes de inversión de cada uno de los tokens que aquí aparecen dispuestos. Podrías ver las monedas, el nombre de la dicha moneda, también el porcentaje, el periodo, el mínimo de inversión, el máximo de inversión, la acción a realizar para obtener ese porcentaje, esa ganancia, que ahí te dirá en qué respectivo periodo es. Además, tienes si está activo o inactivo según su estado y acá aparece el mínimo de inversión para que puedas empezar a generar esa ganancia en el token respectivo por si te interesa. Lo que vamos a hacer en este caso es ir a My Investment porque es donde va a aparecer reflejado nuestro YODOLARS o YODAS, este token que nos regaló el AIDRO respectivo de forma gratuita. Aquí aparece el paquete enumerado, el porcentaje que va a ser del 1% en un periodo que es diario. El monto de los 8700 tokens que les mostré que yo pude generar en el bot y con las invitaciones y darles muchísimas gracias por el apoyo, como siempre, que le brindan al canal y al contenido que les traigo. Ahí pueden ver que el estatus es activo, tenemos que esperar al 4 de febrero, ya les voy a seguir explicando sobre eso, pero también tenemos un contador. Este nos indica cuánto falta para nosotros poder generar la próxima ganancia y realizar la acción respectiva para generar esa ganancia. Además, un botón que nos muestra para poder retirar lo que hemos generado, ya sea de forma diaria o según el periodo respectivo y el porcentaje. Ahí estaría ese botón. Entonces, voy a explicarte que aquí arriba aparece básicamente lo mismo que veíamos en Coinsbit, al igual que en su AIDROP, su plataforma, su exchange, etc. Dice que es un apartado con unas características de poder invertir tus monedas de forma gratuita y los desarrolladores van a promover las monedas y así generarte un rendimiento, un interés, una ganancia. No es una pirámide, tampoco es una plataforma de alto rendimiento ni riesgo, porque, bueno, eso se le llama HJP, porque todos los pagos se hacen desde un fondo especial. Pero también el Invexbox o las inversiones en este apartado pueden cambiar de estado activo a que no hay monedas o llamado inactivo. Entonces, lo bueno es que tú puedes cerrar tus inversiones o este apartado de lo que tengas aquí de manera instantánea. Así debería ser porque lo vimos en Coinsbit y lo puedes hacer en cualquier momento, por lo cual es 100% seguro. Otra cosa es que el Invexbox también tiene un AIDROP, parece que son un nuevo tipo de inversiones o tokens que éstas no cierran. Solamente pueden generarte un porcentaje diario y ese porcentaje diario es el que vas a poder utilizar, intercambiar, retirar, mover, etc. Hacer lo que tú quieras con él. Entonces, abajo nos dice que también vamos a obtener un porcentaje en Yodas. Y estos van a ser mediante una publicación que es de forma diaria, simplemente presionando en este enlace. Te va a mostrar esto que ya directamente te dan para compartirlo en Twitter, en Facebook o en BK, que como te decía es un Facebook, bueno, básicamente un Facebook pero ruso. Entonces, vamos a presionar nuevamente Twitter, me va a redirigir a la aplicación o a la plataforma de Twitter, de la red social que yo haya seleccionado. Voy a tuitearlo y yo voy a abrir el Twitter, ¿ok? Voy a abrir mi Twitter para buscar esa publicación. Esto es la acción que yo necesito hacer para yo poder obtener mis rendimientos, ganancias, porcentajes diarios. Así que voy a mi perfil y lo pueden hacer desde una sola red social, no pasa nada. Y lo único que necesitan es darle en la hora o lo que es copiar el enlace, ¿ok? Necesitan copiarlo. Vamos a darle aquí en compartir a ver si me lo deja copiar. Y aquí dice copiar enlace del tweet. Nos volvemos a donde estábamos y aquí es donde le vamos a pegar. Ahí te lo dice, inserta el enlace de tu publicación, ya sea de Twitter, de Facebook o de beca. Así que yo le voy a dar ahí la publicación que ya viene con lo que es mi perfil y todo eso. Y le vamos a dar en check. Y ahí dice que, ok, ya estaría listo. Ahí seguramente me está cargando para volver atrás al apartado de la caja de inversiones. O si no, le podríamos dar para atrás. O creo que vean que es por separado, ¿ok? Así que ya tendríamos nuestra acción lista. Y eso te lo digo porque te acabo de mencionar, si nos devolvemos a los planes de inversión, que aquí dicen las acciones que debemos hacer en cada una de las monedas o tokens que tenemos por acá, ¿ok? Aquí puedes ver que dice acciones. Y justamente la de Yoda, que aquí puedes ver que está listada, dice que la acción a realizar es un post social. Es decir, compartir en redes sociales por lo menos una vez y de forma diaria, que es el periodo. Ahí puedes ver que está toda la información y las otras tienen sus respectivas acciones. De momento, si ponemos por acá Yoda, verás que no está listada. Ok, vamos a ver si me saca el teclado para poner acá Yoda. Pero puedes ver que aquí estaría la lista y que básicamente no está listada. Porque como te mencionaba, Yoda o Yodollars va a aparecer en esta lista de intercambio en Jobit, en el Exchange, el 4 de febrero. Ellos lo anunciaron, ya te lo voy a enseñar, en el canal de Telegram. Además, vamos a ver si por aquí te puedo mostrar lo que es el precio de su token que ya lanzaron hace tiempo de la propia plataforma. Que es el de Jobit, o sea, Jobit Token. Y lo vamos a ver en el CoinMarketCap. Ya yo te lo enseñé en un video pasado, pero vamos a mostrártelo igualmente. Que aquí vamos a buscar justamente Jobit, que es el Jobit Token. Y aquí puedes ver que ellos están utilizando una estrategia que esperemos que para el 4 de febrero de sus frutos. Ya que pueden ver que ha subido desde los 1.100 o más o menos por ahí. Ha subido unos 385 dólares de valor el token de Jobit. Aquí mismo lo pueden ver en CoinMarketCap. Y no solamente eso, sino que pueden ver que su token que ya lanzaron hace tiempo, vale más de 1.000 dólares. No he visto ningún token de algún Exchange que valga tanto. Si conocen alguno, me lo dejan saber. Me gustaría conocerlo, investigarlo y todo eso. Así que ahí pueden ver esta información tan importante. Y esperemos que el de YoDollar salga con un precio demasiado bueno como el que estamos viendo en el de YoBit Token. Yo digo que puede ser que si nos permitan el 4 de febrero retirar todos nuestros tokens y venderlos directamente todos. Y puede ser que se desplome un poco el precio y todo lo demás. O puede ser que como les decía en el apartado de Air, este que aparece acá. Ellos si nos bloqueen entre comillas el saldo y que solamente lo podamos retirar mediante la ganancia diaria del porcentaje respectivo. Que sería del 1%. Esto no está mal porque ya lo han comentado varios colegas youtubers. No está mal porque así el precio no se desploma de un solo momento o de un instante a otro. Sino que se mantiene y poco a poco los usuarios, nosotros, vamos vendiendo nuestro YoDA. Vamos intercambiando la moneda o la vamos holdeando. Es decir, la vamos manteniendo y acumulando para tener más. Y que el precio vaya hacia arriba, se revalorice o suba a X. Pero eso nos permite estar a la expectativa y estimar que puede ser algo bueno. No vender todo de golpe y hacer que la moneda se vaya a la nada prácticamente a un Satoshi o menos. Sino que directamente nos permitan con estrategia saber utilizar estas ganancias obtenidas por los airdrops. Aquí estamos en el bot, pero te quería mostrar lo que es este de por acá. Vamos a buscar el Jobit por aquí para terminar. El Jobit Cash, que sería el canal de Telegram. Donde ellos publican acá todas las novedades sobre la plataforma y más que todo sobre este airdrop de YoDollars. Y aquí es donde ellos van a anunciar seguramente el 4 de febrero que ya se puede hacer el intercambio. Así que es muy importante que los sigas en sus redes sociales, en sus grupos, en Telegram, en todos los medios. Donde ellos informan de manera oficial cada novedad. Entonces, para los que me preguntan justamente lo que vengo explicando. De si vamos a poder retirarlos completos o si lo vamos a retirar o generar mediante el 1% a diario. Eso yo no se los puedo responder para este video. Yo estoy a la expectativa igual que ustedes para el 4 de febrero. Y el 4 de febrero espero lanzarles otro video así como este y decirles, bueno muchachos, se puede hacer así, se puede hacer asado. Esta es la estrategia que les puedo recomendar o que yo voy a hacer. Y lo otro es que, bueno, quizás no es para el 4, sino para el 5. Porque hay que esperar un día para ver ese rendimiento diario, ¿ok? Puede ser entre el 4, el 5 o el 6. Pero espero lanzarles el 4 a un video al respecto. Por lo menos para decirles, oye, ya se activó el intercambio de Jobit. Vamos a ir haciendo esto y esto y así. Pero supongo que en estos días podemos esperar más tranquilos porque han por lo menos dicho que el 4 se va a hacer ese cambio. Y que, bueno, ese día vamos a estar ahí ansiosos de saber cuál es el siguiente paso. Ahí yo les estaré notificando. Recuerden que en Discord y en Telegram, principalmente en Discord porque ahí está toda la información y la comunidad, estoy más activo ahí, ¿ok? Y todo eso lo tienen en la descripción para que siempre estén informados al tanto de cualquier novedad. Ahí me pueden contactar, ahí también vamos a estar todos conversando y pendiente de cuál será la mejor estrategia y lo que vamos a seguir para sacarle el máximo rendimiento a estas ganancias. Así que espero que les haya gustado. Ya saben que estén pendientes. Ese 4 de febrero es un día muy, muy esperado. Así que, bueno, espero que les haya gustado. Yo sé que se pueden suscribir, activen la campanita, que pueden apoyar con un like, que me pueden seguir en mis redes sociales, que pueden también apoyar compartiendo el video, suscribiéndose y activando la campanita. No sé si ya lo dije, pero lo importante es eso, ¿ok? Para que siempre tengan todo al instante y estén informados. Y si tienen alguna duda, me la dejen saber y yo les puedo ayudar. O sea, por si no entendieron algo. Y, bueno, básicamente eso sería todo. Nos vemos en la próxima y hasta luego. Chao.